Volvemos en 3 minutos La vida real no es como ni que a joder Donde caben dos, nunca cabran tres En España nos gusta estar como dos No como tres, venga vamos sobras campeón Bienvenido a la república independiente de mi rap En esta vida pa' ser popular hay que tener un Mac No gastes tu dinero en otro sitio Ven a media mar, podrás decir yo no soy tonto Soy su normal, te hago tu préstamo Ese puto visceroy, pero tío No es lo que tengo, es lo que soy Apple te dice, piensa diferente Pero comprate mi producto como el que tiene toda la gente Tienes fobia y quieres superarla Comprate un Volkswagen, creer en uno mismo Va a salir, va a ser lo importante Siente el sabor de vivir, toma Coca-Cola Sé como el primo Robertus de la Fanta Y no va a estar en KJ, robando la vida más Telefónica, timofónica Se tendría que llamar Cúmprate un BMW Y what are my friends? Si no queda satisfecho Es muy fácil pues que te den Vamos a ser sinceros Y di lo que te pones Antena 3 o 2 buenos melones El primer publicista de la historia fue Cristo C-O-N-I La voz de lavar cerebro a ti a mi me toca los huevos No importa una mierda, solo quieren tu dinero Siéntelo Los diamantimos Siéntelo No me seas primo La voz de lavar cerebro a ti a mi me toca los huevos No importa una mierda, solo quieren tu dinero Siéntelo Los diamantimos Siéntelo No me seas primo No me seas primo Si tus amigos te dejan tirado es que no son personas Así que vete con razón Aquella nunca te abandona No lo pienses, solo hazlo Just do it Nadie puede pararte Impossible is nothing Vamos, deja que la publicidad torture Tipos inteligentes Te venden hasta una nube Por lo menos Algunos de ellos Son la risa Pa' mi la bully es buena Si se escribe con X de mixta Su juego es efectivo y culmina Como el del Barça Está todo destruido Dio, el secreto está en la masa Me flipas todo el rap Aquí yo soy el king Noto como nadie Ahí lo vi ni Me flipas esta canción Pero me contradigo hermano Porque a las de la lagopulia Todos esos putos gusanos Y te lavar cerebro Al día a mí me toca los huevos No importa una mierda Solo quieren tu dinero Siéntelo Lo diamantimo Siéntelo No me seas primo Y te lavar cerebro Al día a mí me toca los huevos No importa una mierda Solo quieren tu dinero Siéntelo Lo diamantimo Siéntelo No me seas primo Y te lavar cerebro La pula y te lavar cerebro La pula y te lavar cerebro Vamos al trabajo, llegamos a casa y estamos exhaustos Así que nos sentamos en nuestro nuevo sofá y vemos tele Y las publicidades nos dicen, sos una mierda Así que tenemos que ir a comprar algo para sentirnos mejor Y después tenemos que ir más al trabajo para pagar lo que compramos Llegamos a casa y estamos más cansados Así que te sentas a mirar la tele y te dice que salgas otra vez de compra Y así estamos en una rutina loca y sin fin de trabajar, mirar, gastar Y podríamos simplemente parar ¿A qué te dedicas? En la vida diaria Produzco anuncios para televisión Interesante ¿Habías conocido antes a un publicista? No San López 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 Gracias por ver el video.